Hoy terminamos el año con las Kennews, evidentemente es domingo y no he querido faltar a la cita, yo pensaba que la actualidad iba a ser más complicada en el día de hoy porque estamos en fechas navideñas, ya sabéis que es más complicado, no hay tanta maquinaria trabajando en el mundo de los videojuegos pero la verdad hemos tenido cositas muy interesantes en las cuales aparte de, bueno, como sabéis, Red Dead Redemption 2, Nintendo Switch y Cyberpunk 2077 destaca sobre todo la llegada de PlayerUnknown's Battleground a PlayStation. Ha habido unas declaraciones muy interesantes de su máximo responsable que las vamos a analizar aquí plenamente, así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a las Kennews de esta semana y francamente insisto, tenemos cositas muy interesantes para acabar el año, así que sin más dilación, si os parece, vamos a empezar con Cyberpunk. Nos han comentado, ya nos han confirmado, estamos hablando evidentemente de los creadores de The Witcher, estamos hablando de CD Projekt, nos han confirmado que los costes de este videojuego, del nuevo videojuego, estamos hablando, vuelvo a repetirlo, Cyberpunk 2077, que a este paso será el año de salida del videojuego, nos han confirmado que los costes del desarrollo superan a The Witcher 3. No es una tontería, sí que es cierto que, evidentemente, es un proyecto bastante más ambicioso, como nos han comentado, y parece ser, decir, un producto bastante más ambicioso, en el caso de The Witcher 3, son palabras muy, pero que muy mayores. Así que esta sería la primera noticia, veremos a ver, estamos, bueno, infinita, infinidad de gente enamorados de este proyecto, encima de ese maravilloso trailer que pudimos ver, que poco más hemos visto, por no decir nada más, y poco más sabemos. Sabemos que hay una pequeña, ha habido, a lo mejor una pequeña crisis interna dentro de CD Projekt, porque es que estamos hablando de productos complicados, estamos hablando de proyectos muy complicados para llevar a cabo, pero veremos a ver cómo sale, esperemos que salga satisfactoriamente. Yo creo que todo y cada uno de los jugadores lo deseamos. Seguimos con una noticia que quiero, no sé si en un futuro, hacer un vídeo individual de esto, pero desde Bethesda, y me ha sorprendido más que lo haya dicho Bethesda, ya nos están metiendo otra vez esta campaña, ¿no?, de que los precios de los videojuegos AAA van a subir. Y esto, insisto, hice un vídeo sobre esto, va a haber una campaña dura acerca de querernos justificar dos cosas. Por un lado, la subida de los precios AAA, o por otro lado, decir, no, no, justificamos que con los micropagos, con las lotboxes estas, no sé qué, pues mantenemos los 60-70 euros como precio estándar, ¿no? Esta va a ser la campaña que vamos a vivir desde muchos sectores, y Bethesda, y me sorprende que haya sido Bethesda, o bueno, estamos hablando de uno de los mayores responsables de la compañía, nos ha confirmado que esto, en su opinión, que los precios de los AAA aumentarán, o en su defecto, esto sustituirá a los micropagos, no, no sé qué, o sea, bueno, no deja de ser de echar más leña al fuego a esta polémica, a esta dura polémica de los micropagos que estamos viendo que está siendo una de las cosas más negativas que podemos tener en cuenta de este 2017, sin ningún género de dudas, el auge de estas políticas. Seguimos. The Osage Manken Debated, confirmado videojuego para el PlayStation Plus. Aquí me están tocando la fibra, ¿vale? Yo recomiendo a todo y cada uno de los jugadores que tengan el PlayStation Plus en su poder que se descarguen este juego ya, bueno, en el momento que puedan que se lo descarguen, porque para mí es uno de los mejores juegos de 2000, creo que salió en 2016, ¿veis? Puede ser agosto de 2016, quiero recordarlo, que por desgracia no vendió bien y ya nos ha, bueno, más o menos Square Enix nos dijo que se iba a poner en la nevera la saga y encima luego se hicieron con la licencia, nada más, nada menos que de los Vengadores de Marvel y parece que van a trabajar en ello, así que se va a quedar lo que es la saga un poquito estancada, pero también nos han dicho que en un futuro la traerán de vuelta. Eso también es una muy buena noticia, humildemente, porque, joder, os lo vendo un poco el juego, os lo vendo, estamos hablando de un mundo, una evolución donde las máquinas, bueno, se han medio fusionado, bueno, más androides, ¿no? Los humanos han puesto mejoras mecánicas, también a nivel neurológica, ¿no? Y ese mundo ha evolucionado y hay mucho racismo, la historia que te cuentan está bastante bien llevada, es bastante madura y el personaje Adam Jensen mola muchísimo, mola muchísimo, así que personalmente es muy recomendable este juego y es una buena noticia que el PlayStation Plus lo regale. Ya están últimamente regalando cosas bastante mejores, ¿no? Ya recordamos Metal Gear Solid V de Phantom Pain, recordamos también Life is Strings y ahora, bueno, otro juego bastante interesante, bastante importante, este de un 6, Minecraft Debated. Continuamos con la noticia, los objetivos, Nintendo Switch nos ha prometido, nos ha dicho, que se cumplen, se ponen como objetivo llegar a los 20 millones de ventas en el próximo año fiscal. Como bien sabéis, es un objetivo bastante fácil de cumplir porque ya mínimo llevan 10 millones, ha salido hace poco un rumor de que, bueno, un rumor, medio rumor, no confirmación, de que ya llevaban 15, una cifra muy, muy tocha, muy tocha, hablando de que la consola, insisto, que llevas, vale, llevará 10 meses aproximadamente, muy tocha. Así que, bueno, creo que el objetivo es un objetivo fácil de cumplir, es un objetivo tranquilo, pero bueno, está bien que se hagan las cosas así, de esta manera, ellos se marcan este objetivo, un objetivo, insisto, bastante posible porque, bueno, que la consola esté vendiendo de puta madre, no quiere decir que tú tengas que poner objetivos de puta madre, con 20 millones igual ya están cumpliendo, pues los costes, ellos, los proyectos que ellos tenían, digamos, pensados en estas estrategias. Es decir, va a recordar que Nintendo es una compañía que hace las cosas, digamos, de esta manera, es conservadora, es tranquila y no se le va, no se le va la olla, no hace muchas ofertas, ellos siguen manteniendo sus estándares, ellos siguen manteniendo sus formas de trabajar, es un objetivo marcado, Nintendo Switch, 20 millones para el próximo año fiscal. ¿Seguimos con Kojima? ¿Cómo no? Un Asken News, sino una noticia de Kojima, no son un Asken News, vosotros ya lo sabéis, ¿no? Estamos hablando de que nos promete anuncios que nos van a sorprender, y esto, evidentemente, hablando de su nueva obra, de su futuro proyecto, Death Stranding. Bueno, pues estoy esperando, como bien sabéis, yo siempre doy mi opinión acerca de Death Stranding, me gusta, es un proyecto que me gusta, insisto, porque me mantiene con los interrogantes ahí encima de la mesa, y eso me gusta, porque el mundo del videojuego cada día es más previsible, por desgracia, no sé si es porque cada día tenemos más experiencia, o si no, porque cada día los AAA, los proyectos AAA, cada vez quieren innovar menos, por esto de querer asegurar la inversión, cosa que me parece totalmente legítima, aunque yo pediría un poquito más de innovación y un poquito más de riesgo. Pero bueno, para eso también está el mundo de los indies, el mundo independiente, que también le da cierto morbo y cierta gracia a ese maravilloso y profundo universo, el de los videojuegos independientes. Seguimos con la noticia de Red Dead, y es que una tienda online cuyo nombre no quiero decir, porque puede ser que el objetivo de haber puesto fechas precisamente esté para promocionarse más, así no voy a decir el nombre, pero sí que nos ha fechado, y podría ser, podría cuadrar, por toda la información que nos ha ido dando, en este caso Rockstar, nos fecha Red Dead Redemption 2 el 8 de junio. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá sea el 8 de junio. Es otro de los juegos, probablemente, para muchos, el juego más esperado de 2018, cuando sale un juego de Rockstar, y encima, con todos los años de desarrollo que llevará, con todos los proyectos, con lo que hemos podido ver en los diferentes trailers, que tampoco han sido muchos, ya sabéis que a Rockstar no le mola mostrarlo de manera masiva al juego, pues nada, ojalá saque este 8 de junio, y ojalá podamos tener y poder disfrutar tan prontico, porque ha dado tonto, ha dado tonto, el 8 de junio solo quedan 6 meses, y muchísimas ganas de poder disfrutar de este Red Dead Redemption 2. Seguimos, Nintendo trabaja en una nueva consola, ya luego, bueno, hicimos un vídeo en profundidad, hablando sobre esto, sobre qué posibilidad, qué posible consola sería, el relevo generacional de Nintendo Switch, si sería una mejora, rollo Playstation 4 Pro, o Xbox One X de la misma, o si sería ya la sucesora de la Nintendo 3DS, pero unificándose en el universo Switch, y digamos, teniendo el mismo catálogo, o no está también rumoreada, Nintendo Switch Mini, bueno, pues esto se habla en un vídeo en profundidad, creo que hace dos vídeos, creo que lo tocamos este tema el viernes, así que si estáis interesados en tomar este tema de la futura consola de Nintendo en profundidad, os invito a que os paséis, la verdad es que el vídeo quedó bastante chulo, y nada, sin más dilación, me voy a meter ahora de cabeza, con la noticia tocha, con la noticia que mucha gente habrá dicho, hostia, pues no se ha hecho mucha gente eco de esto, y a mí me sorprende, me sorprende mucho, bueno, la noticia básicamente es, que el máximo responsable, Kim, de PlayerUnknown's Battleground, nos ha dicho, nos ha hablado, sobre llevar este videojuego a futuras plataformas, en este caso futuras plataformas ya quedan pocas más, porque ya se ha confirmado para móvil, y ya ha salido en tanto en Xbox One como en PC, así que futuras plataformas solo son dos, por un lado Playstation 4 y por otro lado Nintendo Switch, vamos a ver, nos comentaba varias cosas interesantes sobre llevarle este juego, primero de todo nos ha dicho, nos ha confirmado y ha dejado clarísimo, será exclusivo de Xbox One por algún tiempo, con esto cerramos bastantes interrogantes, insisto, es una de las noticias más comentadas, este PlayerUnknown's Battleground es uno de los juegos de más impacto del 2017, y se han hecho muchos vídeos acerca del futuro del mismo, en diferentes plataformas, y yo he ido siempre desgranando y colocando las piezas del puzzle que nos dirían si realmente llegaría a Playstation 4, si realmente podría llegar a Nintendo Switch, pues en esta noticia, en estas declaraciones de nuestro amigo Kim, deja claro muchísimas cosas, deja claro muchísimas cosas acerca de esto, el primero, lo vuelvo a repetir, será exclusivo por algún tiempo de Xbox One, con lo cual nos confirma 100% de que no es una exclusiva total en consola, es decir, es una exclusiva temporal, esto ya está confirmado 100%, habían rumores de que igual sí, igual no, con esto de que en la caja ponía exclusivo en consolas, bueno, al final se demuestra, se verifica que es exclusivo en consola, que únicamente es la versión Early Access o esta versión Premier o lo que sea, como se denomina en consola, porque el concepto Early Access en consola, digamos que no está instaurado como tal, pero bueno, esta versión, digamos, anterior a la salida del juego, a la versión 1.0, pues exclusiva en consola en Xbox One, bueno, esto es una de las cosas que nos ha dejado claro si leemos entre líneas. Otra cosa más interesante es que nos ha estado comentando acerca de la llegada de este juego a Playstation, nos ha dicho que con Playstation ha sido más complicado porque ellos son más estrictos con las versiones Early Access, entonces dejan claro, evidentemente han habido negociaciones, esto sí que estaba confirmado, pero que bueno, Playstation no ha visto clara llevar esta versión previa, previa a la salida del juego, sí que es cierto que en Playstation han habido excepciones, como recordáis ARK, ¿no? Por ejemplo, sí que ha llegado, creo que llegó la versión previa al 1.0, creo recordar, no estoy muy metido en ese tema del ARK, la verdad, no soy un juego que yo le haya dado una oportunidad, la verdad es que sí que es cierto que en Xbox One son más tolerantes en este sentido, y en Playstation no tanto, y esto dejó muchas dificultades, ¿no? Pero por último, la clave, la clave donde yo ya confirmo y dejo clarísimo que va a llegar a Playstation 4, es Kim, lo ha dicho el máximo responsable de PlayerUnknown's Battlegrounds, lo ha dicho claro, lo llevaremos a las máximas plataformas posibles, esto incluye Playstation 4, y le abre la puerta a Nintendo Switch, porque yo no entiendo por qué no iba a llegar este juego a Playstation 4, siendo un éxito rotundo, ellos lo quieren llevar, Playstation va a querer que llegue, pero evidentemente lo que sí que queda claro con todo esto, leyendo entre líneas, que lo que llegará a Playstation 4 será la versión 1.0, es decir, el juego completo. Veremos a ver cómo lo hacen, veremos a ver cómo lo lanzan, pero yo creo que queda bastante claro, después de las declaraciones de Kim, de que van a hacer lo posible porque llegue, y evidentemente Playstation 4 hará lo posible para que llegue, porque es un vendetodo, este juego es un éxito rotundísimo, y le abre la puerta a Nintendo Switch, está diciendo, oye, a las máximas plataformas posibles, lo dice en plural, y máximas plataformas posibles ya solo quedan dos, por un lado Playstation y por otro lado Nintendo Switch. En Nintendo Switch sí que le veo más dificultades, porque el port, ya sabéis las dificultades que tiene llevar este proyecto a la consola de Nintendo, pero evidentemente, lo dije ya en un vídeo anterior, si han hecho el esfuerzo para llevarlo a móvil, que también lo veo bastante jodido, pues es probable que hicieran una versión especial para Nintendo Switch, que en lugar de ser 100 serán 50, que los mapas igual son más pequeños, se podría dar este caso también. Pero bueno, sin más dilación, paso a despedir el vídeo, como siempre, pidiendo vuestra opinión, qué opináis de todo esto, qué opináis de la, bueno, de la llegada, de la más que posible, posibilísima llegada, de Planet Non-Batterground a Playstation, vuestra opinión, como siempre, importantísima en el canal. Si os gusta darle like, si os gusta darle like, cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!